Bueno, sí, primero que todo, gracias por la oportunidad. Sí, yo creo que la pretemporada estuvo muy exigente, que sea buena para nosotros, para seguir en busca del objetivo del torneo que se viene. Y bueno, gracias a Dios ya todo salió bien. Pero bueno, ya nos vamos de vacaciones 15 días, aprovechar esas vacaciones con la familia, por ahí no descuidarse del trabajo que venimos haciendo y para así llegar bien enero para explotar el torneo que se viene. Bueno, yo creo que la segunda fase va a ser un poco más exigente, buscando más lo físico para así llegar lo más pronto posible bien al torneo, que es lo que se quiere, que todos lleguemos bien a un mejor nivel para así estar bien en el torneo. Pues sí, yo creo que los jugadores que han llegado son importantes, ¿no? Jugadores de buen pie, yo creo que ya se están adaptando a lo que quiere el profe. Creo que eso es lo que se quiere, adaptarse al trabajo, a lo que se quiere para así las cosas salgan más rápido y así darle los objetivos al Deportivo Lara. Yo creo que se va a mantener la misma idea de juego, creo que el profe Leo no cambia su esquema de juego porque es lo que da resultado. Yo creo que vamos a seguir con esa tónica, de ir a buscar los partidos y apretar, de ir a darlo todo para así más fácil conseguir las cosas. Para grandes cosas, ¿no? Creo que se armó un buen grupo, se firmó el número de un grupo para pelear arriba. Yo creo que este año el Deportivo Lara va a dar que hay que hablar. Yo creo que vamos a estar peleando torneos, eso es lo que se quiere, ¿no? En personal, yo creo que hay que salir a buscar un torneo, un tema internacional. Yo creo que hay que ir a esas cosas, darlo todo y buscar un torneo para nosotros. Bueno, yo creo que me he sentido mejor, yo me siento bien para enfrentar lo que se viene. Y en personal, como lo dije ahora, buscar un campeonato para así estar tranquilo en lo personal y así para estar tranquilo también con el club. Yo creo que se merecen muchas cosas como esa, ¿no?